Y lo digo de todo corazón, es tan difícil encontrar en esta época a alguien con un corazón como el de ella. Hola, por acá arriba casi no, Roberto Hernández de Ventaneando. Chicos, primero que nada, felicidades a todos, de verdad que se antoja, se antoja ver esta apuesta. Todo el éxito sabemos que están respaldados por una gran producción. Y brevemente tres preguntas para cada uno. Para Juan, ahorita comentaba obviamente de toda esta industria, de los pocos productores que hay. Haciendo fechas ahorita con mis compañeros, haciendo cuentas, creo que la competencia dicen que es buena. Y haciendo cuentas creo que se van a empatar con un musical de un compañero y colega tuyo que es Alex Goh, que es Vaselina. No sé si van a ser por funciones, van a ser como competencia, pero quiero saber qué opinas de ese reto. Dicen que la competencia es buena, sé que hay buena amistad con Alex Goh. ¿Qué opinas de eso? Para Lucerito, pues felicitarla obviamente. Preguntarle, pues ahorita es teatro en México. Quizá en unos 5 o 10 años pudiera ser teatro en Broadway o un disco, un auditorio nacional. ¿Cómo te visualizas? Y para la señora María del Sol también, gustaría preguntarle rápido. ¿Vos has participado María en muchas puestas, en muchos proyectos musicales? ¿Si la esencia del teatro hoy en día se compara con la de antes o extrañarías la esencia del teatro de antes, te quedarías con la de antes o con la actual? Bueno, gracias por tus preguntas. Primero quiero hablar de lo que me dices sobre lo que va a suceder. Vamos a estar trabajando simultáneamente muchos musicales en la cartelera y eso es un logro y es un gozo para todos los que amamos el teatro. Siempre he pensado que el éxito de uno es el éxito de todos, que el éxito de una producción nos rebota a todos. El éxito de 7 veces a Dios, del último año que ha sido un suceso y un fenómeno, es algo maravilloso que le ha sucedido al teatro y no es mi producción. Es de unos compañeros y amigos que aprecio. En el caso de Alejandro, Alejandro lo admiro. Alejandro Gou, el día que vino a Te Amo, a la develación de la placa, pude decirle desde el escenario que en una ocasión cuando pisé el Teatro Hidalgo y trabajé hace muchos, muchos años ahí por primera vez, él ya era un gran productor y yo estaba iniciando mi carrera. Obviamente no tenemos una relación padrísima y siempre he pensado que la competencia es conmigo mismo. Quiero ser un mejor productor, quiero que este proyecto me lleve a un mejor lugar. Yo creo que, y veo como una oportunidad, que una superproducción como Vaselina esté en cartelera al mismo tiempo que una superproducción como El Mago. Creo que va a ser padrísimo para todos los públicos y creo que cuando la gente salga de ver Vaselina va a querer ir a ver El Mago y creo que cuando la gente salga del Mago va a querer ir a ver Vaselina. Creo que eso nos va a ayudar y pensaba, curiosamente, ayer en la noche en eso, pensaba en mandarle a Alex un mensaje y decirle qué oportunidad tan padre tenemos hoy de tener dos grandes musicales de gran formato con inversiones importantes en escena. Hace poco estaba escribiéndome con Mariana Garza, a quien quiero muchísimo, porque fue la primera actriz de mi primera producción, Yo Madre, Yo Hija, junto con Susana Alexander y ya vieron en el video que me sorprendieron a mí también, mi socio y amigo hermano, Guillermo Víjers y tengo una gran risa y un cariño con Mariana. Mariana ama el teatro de toda la vida. Estábamos intercambiando mensajes y le dije ya te quiero ver Vaselina y ella me estaba diciendo ¿te acuerdas de Oz? Ella hizo una versión de Oz aquí al ladito en el Teatro San Jerónimo hace muchos ayeres que produjo César Balcaza, que en paz descanse y que hizo que este Teatro San Jerónimo fuera la casa de musicales infantiles exitosísimos, de obras en la noche increíbles. Yo siempre admiré muchísimo a César Balcaza, era un niño cuando venía a ver sus obras y recuerdo que vi Oz con Mariana Garza. Y la primera vez que conocí a Mariana en Oz, bueno, no lo conocí en Oz, en otro lugar, pero la primera vez que la vi le dije Mariana, tú en Oz hacías esto. Y me acuerdo hacer una ridiculez de lo que hacía. Empezamos a platicar de eso y concluimos que estábamos regresando los dos al origen. Yo al origen de Oz, cuando ese niño se siguió enamorando del teatro, porque comenzó el amor por el teatro de José el Soñador, cuando la vi en los televiteatros. Y ella está regresando a su origen con vaselina, en lo que ahora son los teatros uno y dos, pero que los fueron los televiteatros. Entonces, y a la que vi, y me acaba de mandar una foto que creo que publicó en su Instagram, porque me la mandó de manera directa, de, están en los cochecitos, no sé si vieron la obra, pero salían en el autocinema en los coches chiquitos, que todos queríamos tener a esa edad. Y está la foto tomada detrás y se ve el público, y se ve un teatro lleno. Entonces, creo que estamos regresando al origen y los dos concluimos que deseamos que más gente se enamore del teatro como nos sucedió a nosotros en nuestras respectivas historias e infancias. Creo que eso va a pasar con el hecho de que esté vaselina, de que esté el mago y todos los demás al mismo tiempo en cartelera, como hoy hay muchos grandes musicales que están tocando corazones. Gracias. Pues, creo que yo me visualizo mucho en el teatro musical, porque creo que el mago me ha enseñado cómo es el teatro, de verdad, porque yo lo conocía de otra perspectiva, y ahora que lo conozco, pues yo estando en el escenario, pues la verdad es que me hace muy, muy contenta. Y pues, digo, si se asomba por ahí un disquito, pues como de que no lo hacemos. Pero pues creo que ahorita estar muy enfocada en el mago, y pues creo que visualizar las cosas es muy bueno, porque pienso que si lo sueñas lo vas a lograr, ¿no? Y pues, si algún día, ojalá, ojalá, esté en Broadway, pues, claro, lo llevo. Pero es que lo que no saben es que todos ustedes se van a venir conmigo para siempre. Pero, pues, espero, pues sí, hacer teatro musical, y pues lo que vaya viniendo en el camino, pues, lo que iremos haciendo, ¿no? Cada proyecto tiene su encanto, sin duda. Empecé en 1979 con La Pandilla, y no me deja de sorprender cuánto talento hay en nuestro país. Y hoy más que nunca lo puedo decir, estoy sorprendida por la calidad que hay de cada uno de mis compañeros, porque cantan, bailan, actúan, son profesionales y excelentes. Entonces, esta es hoy mi familia, no quiero en ningún momento menospreciar a mis familias anteriores, pero este es el proyecto en el que me encuentro hoy, y estoy muy agradecida con todo el equipo y sobre todo, pues, con Juan, por haberme pensado para esta familia del mago. Muchachos, señora María, que se ha alumnido, que va a dar feliz a su familia.